hola en este vídeo te voy a mostrar cómo se hace un placa-huella placa-huella es un sistema constructivo vial que se utiliza en vías de poco acceso y de difícil acceso entonces básicamente vamos a lo siguiente tenemos en los laterales lo que es la huella por donde transita el vehículo y cada cierta frecuencia se le agrega una viga de riostra que permite que la vía se mantenga adherida no entonces básicamente esto lo que vamos a hacer acá desde plantas se vería algo así y vamos a explicar más o menos unos casos de cómo funciona este su de ensamblaje más que decir empecemos bueno ahora sí empecemos entonces primero yo voy a crear acá un conjunto de parámetros de entrada que es ancho de vía total ancho este W es ancho total de vía tenemos el weight train que es el ancho de la huella D es el espesor que va a tener la huella el DS es la pendiente por defecto que tiene acá hay un WS que significa la width shoulder el ancho de la de una de una banquina por ejemplo esto es una línea pero esto va a representar una shoulder pudiéramos igual lo que nosotros queramos porque no que realmente yo no lo voy a explicar lo que queremos es cómo resolvemos lo complicado acá no es el dibujo el cómo resolvemos acá que me aparezca en ciertas en ciertas estaciones me aparezca uno en ciertas estaciones me aparezca otro de forma consecutiva eso es lo complicado si tenemos el TL que es trail length que es nada más la longitud del tramo de la huella y el bench length es la longitud el ancho que tiene el ancho superior que tiene la riostra que es lo que nosotros nos conviene en estos datos nos conviene nada más son las anchos las longitudes horizontales ya sea de la riostra que es la parte de arriba y la huella ahora bien venimos acá y voy a cerrar esto aquí voy a desconectar esto y acá lo que nos va a llevar tiempo si si alejo un poco el flujo el flujo de trabajo es bien corto sí porque en verdad lo complicado son las ecuaciones eso es lo complicado entonces yo vengo acá digo LT longitud de tramo longitud total aquí es igual a la longitud total ATL más B1 que es igual al ancho a la longitud de la huella que es 5 y 0.20 que es la longitud de la riostra vamos al dibujo y les muestro que es igual a 0.20 que es BL más la longitud el train length que es 5 eso es un tramo otro tramo es 0.20 otra vez 5 se va a ir copiando una y otra vez ese mismo segmento si bien porcentaje de bin qué significa esto cuánto porcentaje representa la riostra de esa longitud total si entonces yo voy al dibujo lo tengo acá y digo bench percent bench que es BI entre LT que en número sería 0.20 entre 5.20 sería 0.038 0.038 que opción porcentaje de 5.20 eso es lo que nosotros calculamos en estos valores y aquí está el percent train que creo que no lo voy a usar pero igual lo calculo para que se tengan conciencia de que lo que estoy calculando acá es proporciones el porcentaje que tiene cada tramo en la longitud total eso es lo que yo eso es lo que yo quiero saber no estos son los datos ahora length en región esto es mucho más de las mismas ecuaciones que ya hemos estado trabajando de la base en line pero hay que siempre explicar una y otra vez hasta que quede bien sólido el conocimiento de lo que son las bases en line y las bases en line extension porque son fundamentales entonces longitud de la región si tenemos que va a ser igual a base line extension menos base line región está bien entonces en este caso por ejemplo tenemos acá en este caso un ejemplo la primera la primera estación que tenemos acá sería 31 20 una estación que está en base en este hecho que tiene 31 20 imaginemos que está por acá no sé 31 20 por aquí aquí está por ejemplo 31 20 menos 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 va a ser la región estar me va a calcular la longitud total que hay desde acá hasta el punto donde se está evaluando el elemento si en tal caso como sería el resultado de esta ecuación si estuviera yo lo que estoy calculando son la longitud total hasta cierto tramo si estuviera acá en 20.80 20.80 menos 0 me va a dar que el ancho total va a ser 20.80 por qué porque qué pasa no siempre va a ser cero base base line station está nunca va a ser cero porque cuando yo corto estas regiones por ejemplo acá segmentada el base line station estar no es cero ya es una progresiva imaginemos en este caso que sería 50 50 menos 62.4 sería 12.40 estoy calculando una longitud de tramo que sería 12.40 ese es el valor que yo estoy que yo necesito saber si eso es lo que es la longitud de la región bien ahora tenemos otro acá es donde empieza un poco lo 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 que me llevo un poquito más de tiempo y me generó un poco de conflicto en algunos lugares número de partes sería el número de paños que están cada paño de vía es 5.20 que consta de una riostra con una una huella entonces cuántas partes yo tengo en esa región por eso que yo calculo la longitud total si yo calculo una longitud de 30 metros yo vivo entre 5.20 me va a dar una cantidad por ejemplo vengo acá número de par caso 1 es una longitud de 31.20 entre 5.20 me va a dar 6 paños exactamente en otro caso por ejemplo que sea 1500 a 166 la longitud entre 5.20 me va a dar 301.1538 462 paños es decir 301 paños o tramos y 0.15% de un paño si eso es lo que significa en todos estos decimales entonces este es el número de parte 1 bien ahora viene una cosa número de partes 2 esta es como que acá donde empiezo a calcular ya yo necesito calcular es proporciones de porcentajes que tienen de los paños por ejemplo yo sé en este caso vean acá yo necesito después determinar este valorcito que tengo acá que va de 0 a 1 yo con determinar este valor yo por ejemplo sé que cuando es 0.15 yo sé que todo valor que sea 0.038% 0.038 parte es una viga todo lo que esté por después de eso hasta 1 es viga es huella pero el final es viga no sé qué pasa aquí es donde empieza un problema un conflicto entonces número de partes 2 tenemos acá número de partes va a ser igual a qué a números de partes que acabamos de calcular menos el piso inferior del número de partes el valor inferior del número de partes pero ¿qué me genera esto un conflicto? porque por ejemplo para el caso 1 el max flur del caso 1 que es 6 es 5 el caso 1 en el caso 2 el max flur de 301.15 es 301 ¿sí? entonces ¿pero qué pasa? aquí vemos que es lo que tenemos acá número de partes 2 número de partes 2 entonces para el caso 1 yo 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 estoy la ecuación es así número de partes menos el max flur de número de partes entonces sería 6 menos 5 me va a dar 1 porque es un número entero y para el caso 2 me va a dar 301.15 menos 301 me da 0.15 parte yo calculo acá es partes siempre este valor va a dar yo yo determino porciones de partes esa es el la variable número 2 son porciones de partes por eso es que yo calculé acá números de partes yo sé que de 0 a 0.038 va viga y de 0.38 46 en adelante hasta 1 va viga va huella pero el 1 es otra vez viga ¿sí? es final y inicio de la siguiente que aquí es donde genera el problema entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que hace acá el programa? si yo lo calcular así normal cuando es 1 ¿qué me va a dejar en 1? huella ¿qué es lo que me genera a mí? un error por eso es que yo genero acá un número de partes 3 para corregir el error sí el error corregir el error que me genera bien entonces ¿qué pasa acá? yo digo acá número de partes 3 sí número de partes 2 es mayor o igual a 0.99 ¿sí? es decir venimos acá al cil aproximadamente por acá casi llegando a la viga de rostra acá es 0.99 partes casi llegando acá es 0.99 partes casi llegando acá también por eso es que yo calculo un porcentaje de partes no calculo por eso es que yo resto por eso es que yo resto acá en esta ecuación vemos acá resto el número de partes totales menos el piso el inmediato inferior así determino yo la proporción en este caso es 0.15 y acá es 1 pero ¿qué pasa? cuando es 1 es el final y cuando es el final yo tengo que marcar el inicio de una rostra si no es el final de una huella es el final de una huella pero el inicio de una rostra voy acá otra vez voy acá otra vez al dibujo y digo acá en esta parte que es 1 ese 1 es final de huella e inicio de rostra ¿sí? eso fue lo que a mí me costó mucho más determinar y corregir ese error bien entonces yo escribo una ecuación que se llama así el número de partes 3 igual al número de partes 2 mayor o igual a 0.99 ¿verdad? me va a ser igual a 0 ¿sí? porque necesito que sea 0 ¿por qué necesito que sea 0? no 1 ¿por qué? porque yo sé que de 0 a 0.38 va a un barrio atrás eso es lo que pasa y acá después si no es mayor a 0.99 utilice el número de partes en este caso es 0.15 cuando es 0.15 me va a dibujar una riostra una huella entonces yo acá termino ¿qué pasa? bien entonces yo digo acá ¿sí? yo dibujo nada más la huella siempre voy a dibujar huella primero porque la riostra es un complemento que yo voy a dibujar posteriormente a esa huella bien entonces ¿qué pasa? por ejemplo acá ¿qué es la huella? un simple dibujo que eline una en las líneas y un shape para complementar esto acá sí está bien que no yo no estoy dibujando una riostra muy ancha porque yo no en verdad realmente acá de este lado pudiera dibujarse la riostra de la profundidad de 40 50 de lo que sea aquí la profundidad yo la estoy manejando que es igual a la de la huella ¿no? en este caso es 0.20 pero este dibujo aquí lo que se quiere es representar cuando va a correr por un lado y cuando va a correr por el otro lado ¿cómo yo sé eso? con esta decisión entonces ¿qué significa esto? si número de partes 3 el resultado que me dé acá es menor o igual a porcentaje de bins que es 0.038 por 1.5 ¿por qué yo digo 1.5? acá quiero aclarar una cosa bien yo sé que el porcentaje de bins es 0.38 46 15 3.5 sí que sería la porción que está justo sobre esta línea acá justo sobre esta línea acá bien entonces esto el ingeniero que esté analizando esto primero tienen que entender en el archivo de descarga que está acá en el que está de descarga tienen que entender la lógica matemática de lo que estoy haciendo acá para poder entender después lo que yo estoy haciendo en el flujo de trabajo y en la operación de programación porque esto es matemática lo complicado que es llevar la matemática a códigos eso es lo complicado entonces porcentaje de bin por 1.05 porque yo digo 1.05 1.05 sería más o menos por este lado por acá porque yo quiero crear como que tener un pequeño sobrante porque yo sé que la próxima estación viene acá yo quiero crear 0.038 más un poquito por aquí para ir seguro de que el valor me lo vaya a encontrar ¿sí? porque qué pasa si ese valor en este caso me llega a ser acá 386 no me va a dibujar no me va a dibujar la viga ¿sí qué pasa? yo colocándole un simple .005 voy a hacer 0.1 un 1% más yo estoy colocando un 5% más grande yo de aquí aseguro de que los valores me lo vaya a validar eso es lo que pasa entonces ¿qué pasa? cuando sea el número de partes sea menor igual a 0.38 por 1 por más un 5% me va a dibujar esta viga si no me va a dibujar huella simple lamentablemente no podemos mostrar dentro del del ¿cómo es? del del subasamble ¿cómo funciona? porque no tenemos cómo simularlo sino que tenemos que simularlo yo no sé si voy a mostrar acá placa huella yo acá le quité el nombre pero este esa placa huella yo si no recuerdo yo lo llegué a hacer hasta 96 veces para buscar errores y probando y probando probé casi 96 veces hasta que me poder encontrar la solución de toda esta ecuación que estoy haciendo acá no es yo lo explico así pero realmente hay un proceso y me llevo aproximadamente este me llevo hacerlo ocho horas por ejemplo si probando 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 hasta encontrar el error también yo creo unas estaciones de control que esto no lo voy a explicar cómo yo voy sería ya un vídeo aparte de cómo buscar errores que será bueno hacerlo cómo buscar errores dentro para ir viendo entender qué piensa el programa así cómo va calculando y ahí es donde tú buscas los errores de tu de 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 tu programación entonces bueno esto lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado aquí está una vista superior fíjense una cosa acá la frecuencia que tiene esto es 0.20 porque ese es el ancho de la rio si la rio fuera 0.50 yo tuviera que analizar lo que va a 0.50 si fuera la rio 3.15 tuviera que ser 0.15 porque necesito que coincidan los valores justo donde va la rio entonces por eso es que yo nada más que dibujé un segmento de esto y toda la la vida es todo esto que está acá pero eso ya que en el archivo descarga el que lo quiera modelar completo lo corre y él va a funcionar totalmente bien yo nada más muestro un segmento de la región 1 a la región de la región 3 ¿qué pasa acá? por ejemplo fíjense una cosa acá dice bueno pero es que hay una parte donde yo voy a necesitar que sea de menos unos 5 metros porque hay una curva o hay un obstáculo que se llama al yo inmediatamente hacer un corte en esa región él allí va a cortar y ahí va a empezar una reostra por ejemplo en este caso yo acá corté la región allí y ahí empieza una reostra ahora el conteo empieza desde ese lugar hacia adelante ¿sí? eso es lo que está pasando acá eso es lo que hace esto acá es corta esa región allí y empieza ¿no? entonces bueno sin mucho más que decir espero que les haya gustado este video y bueno eso es todo lo que tenía que mostrar acá y muchas gracias hemos llegado ya a la parte final del video donde te invito a revisar la descripción para que puedas conseguir el enlace de descarga de los archivos de este tutorial como también información de las redes sociales y un correo de contacto en caso de cualquier cosa no está bien más decir que te suscribas te des like actives la campanita y no está bien más decir que puedes dejar un comentario muchas gracias y nos vemos en el próximo